Manos de Artesano, una producción que en cada episodio documenta la elaboración de un objeto único y a la vez da testimonio de la paciente y minuciosa labor de los talentosos maestros herederos de técnicas ancestrales en distintas regiones del país. Artefactos que le llamamos ojeadores, que no es más que una plancha de barro con un asa. Manos de Artesano, miércoles 13.30 horas, sábado 11.30 am. El Canal de Morelos